Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? Seguramente has escuchado que Venezuela vive una hiperinflación, lo que ha ocasionado que millones de venezolanos salgan del país. Pero, ¿por qué? Básicamente la economía en Venezuela está en una crisis que se ha acentuado en los últimos años. Se registran muchos cortes de energía, escasez de alimentos y medicamentos. Entonces, ¿cómo es que Venezuela llegó a este punto? Primeramente, entendamos que la hiperinflación en Venezuela es un problema que se vive todos los días, ya que hay registros de subidas de nivel de precios con frecuencia, lo que hace que el dinero de Venezuela pierda valor. Curiosamente, Venezuela es un país rico gracias a sus reservas de petróleo, que son las más grandes del mundo. Pero el problema fue que las exportaciones de petróleo, que representan alrededor del 95%, causaron una situación vulnerable para el país cuando el crudo cayó en 2014. Si a eso se le añade que el gobierno venezolano comenzó a imprimir dinero extra y aumentó el salario mínimo, la moneda perdió rápidamente su valor. La encuesta sobre condiciones de vida de Venezuela mostró que al menos el 76% de los ciudadanos viven en condición de pobreza extrema. ¿Que cuáles son las actuales causas del aumento de la pobreza? Son básicamente dos, la pandemia de COVID-19 y la escasez de combustible. Entre 2014 y 2021 se han perdido 4.4 millones de puestos de trabajo, el 70% del sector público y el 30% del privado. Solo en el último año desaparecieron 1.3 millones de empleos, lo que ha aumentado el empleo informal en Venezuela. Espero que hayas disfrutado mucho de este resumen así como yo. Nos vemos a la próxima.